Bien, vamos a ver ahora cómo corregir este menú principal que aparece aquí Al parecer por defecto el tema está que toma el menú desde las diferentes páginas que tengo creadas Si nos dirigimos aquí al wagon del sitio y vamos a apariencia, menús Vamos a ver que en realidad no tengo ningún menú creado Simplemente están estas páginas pero no tengo ningún menú creado Entonces vamos a crear nuestro primer menú que lo vamos a llamar menú principal Creamos entonces el menú y es a este menú que vamos a asignar algunos ítems Por ejemplo vamos a asignar el blog, vamos a asignar la tienda, vamos a asignar la cuenta Y podemos crear, bueno acá le vamos a dar añadir temporalmente y podemos agregar también la página de inicio Esto lo vamos a hacer desde un enlace personalizado Entonces aquí vamos a buscar aquí enlaces personalizados y vamos a utilizar esta URL temporal Y la vamos a colocar aquí y a esto la vamos a llamar inicio Añadimos al menú y ya lo tenemos Simplemente lo movemos para que aparezca aquí, luego que aparezca la tienda, luego que aparezca el blog Faltaría el ítem de menú de contacto Entonces vamos a utilizar para eso nuestro plugin de formulario de contacto Que lo tenemos aquí, tenemos un formulario ya creado por defecto Entonces este formulario para que se muestre en el frontend del sitio utiliza este shortcode Vamos a copiar esto y esto lo vamos a crear o bueno lo vamos a pegar en una página Entonces desde aquí vamos a añadir una nueva página A esta página la vamos a llamar contacto Y aquí vamos a agregar nuestro shortcode Entonces acá hay una opción para agregar shortcodes En Gutenberg y lo tendríamos así Vamos a darle acá previsualizar Y ahí está nuestro formulario de contacto Entonces vamos a darle a publicar Bien, entonces ya tenemos nuestra página de contacto Nos dirigimos nuevamente a los menús Apariencia menús Y desde aquí vamos a marcar contacto Y esto se añadirá al final Entonces guardamos este menú Y ya lo tenemos Cuando hemos creado un menú Apareció aquí un tab de gestionar ubicaciones Puedo también asignarle una ubicación directamente desde esta opción O desde esta otra opción que ha aparecido Entonces el menú principal para el tema va a ser Menú principal, así se llama Así le he colocado Y vamos a guardar los cambios Entonces si nos dirigimos nuevamente al frontend del sitio Y refrescamos Ahora ya vamos a ver un menú correctamente Entonces este menú Sí que lo he personalizado Y no está tomando todas las páginas que aparecían por defecto Sin embargo habíamos visto que el tema También tiene otras posiciones para menús Tenemos menú secundario Y tenemos un menú para móviles Vamos a hacer algunas correcciones a nuestro menú Y posiblemente nos convenga colocar mi cuenta En un menú secundario Vamos entonces a crear un nuevo menú Le damos aquí este enlace Crear un nuevo menú Y lo vamos a llamar igualmente menú secundario Creamos el menú Y entonces vamos a colocar mi cuenta Y vamos a colocar por ejemplo Bueno no sería necesario otra opción Para ver un poco esto con más ítems Vamos a colocar también política de privacidad allí Entonces guardamos esto Y vamos a asignarlo a menú secundario O bueno a la posición de menú secundario Lo marcamos aquí O como habíamos visto también podemos hacerlo Desde la opción de gestionar ubicaciones Vamos a guardar Y entonces aquí al refrescar Vamos a ver que aparece el menú secundario En la parte superior Tengo mi cuenta y política de privacidad Bien Entonces ya no tendría sentido que se muestre aquí Vamos a modificar aquí el menú principal Lo seleccionamos Y vamos a eliminar de aquí mi cuenta Entonces quitamos esto Guardamos Y ya lo tendríamos Sin embargo existe otra posición de menús Que es el menú para móviles Si veo aquí mi sitio web Voy a abrir el inspector de código Y voy a seleccionar aquí para que se muestren móviles Y si refresco esto Vamos a ver que Aparece una opción acá para mostrar el menú Y vemos que se muestra este menú Se está mostrando todas las páginas Entonces todos los ítems mejor dicho Entonces esto es algo que se muestra por defecto Vamos a cambiar esto Para que tengamos un menú específico para móviles En este caso No me conviene tanto crear un menú nuevo Si no simplemente voy a utilizar el menú principal Como menú para móviles De manera que se va a mostrar los mismos ítems de menú Que el menú principal Entonces seleccionamos acá menú principal Y guardamos los cambios Entonces cuando lo dirigimos aquí nuevamente Vamos a refrescar Vamos a ver que Ya aparecerán los mismos ítems de menú Que el menú principal De esta forma entonces Hemos definido Los menús para nuestro sitio web Vamos a ver que el menú principal Vamos a ver que el menú principal Vamos a ver que el menú principal